PITCNT lanzó campaña de recolección de firmas para el plebiscito. A través de una conferencia de prensa, el PITCNT lanzó la campaña para juntar firmas contra la reforma jubilatoria. Son necesarias 270.000 para habilitar un plebiscito. Estamos en el día de hoy instalando la Comisión Nacional hacia el plebiscito bajo la consigna Afirmá tus derechos. Estamos formalmente dando inicio a la campaña de recolección de firmas. El objetivo es entregar por encima de 500.000 firmas en los plazos que están constitucionalmente establecidos. El propio Abdala fue el encargado de estampar la primera firma luego de expresar los principales postulados de esta campaña. Establecer una edad básica de jubilación a los 60 años, establecer un monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional y erradicar el lucro financiero de la esfera de la seguridad social, en tanto, que considera que la seguridad social es un derecho humano fundamental, no sometible al afán de lucro.